Subtitulado por Jnkoil ¿Quién mandó la carta? Mi papá Si sales por esa puerta No te molestes en regresar Te puedo conseguir un coyote Pero necesitamos lana Como unos mil ¿La tienes? Me puedes dar un momento No sé qué va a hacer papá Tuve que ir ¿Por qué? Porque es algo que tengo que hacer Necesito cruzar ¿Cruzar qué? El río ¿Cuántos tenemos que esperar? No sé ¿Cómo que no lo sabes? ¿Es el que vamos a llegar? Necesitamos llegar antes de las seis Todavía somos niños Les falta un chorro Lo siento Dame otro chance Yo sé que lo puedo hacer Ándale hombre He fallado con todo en mi vida Necesito esto Por favor señor Por favor Ayúdame a llegar a Hunsville Ayúdame a llegar a Hunsville Mañana Haré mejor Amén Tento Amén Amén El amor